¡Ay, sí, sí! ¡Así! ¡Ay! ¡Mira para acá, Maravá! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Qué bueno! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Mira, mira! ¡Así! ¡Así, tumbadito, tumbadita! ¡Mira, dale, dale! ¡Mira, mando tú con ella! ¡Venga! ¡A la salta! ¡Conmigo, mira! ¡Mira! ¡Que me salí yo al final! ¡Mira, gracias por tu enredida, niñito! ¡Mira, no te duele! ¡Vale! ¡Sonrido, eh! ¡Que me dueño, pues, qué bueno! ¡Toma, dole, Mar! ¡Dale! ¡Dale, tu, Mar! ¡Dale, dale! ¡Cógelo, Mar! ¡Cógelo tú! ¡Diga, toca el vientre! ¡Toca el vientre! ¡Tocale tu vientre! ¡Ay, ahí! ¡Tocale tu vientre! ¡Cállame! ¡Te lo vio! ¡No, no, no te duele! ¡Tocale tu vientre! ¡Y ahora quichas la cárame!